Grupo Cero Televisión Hola, buenos días, gracias, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, para iniciar ese programa, recordarles a todos que tenemos nuestra super revista Poesía más Poesía, que todos los números de los programas están en YouTube de Poesía más Poesía y en una revista casi en papel que es poesiamaspoesía.com, es decir, que el programa lo hemos pasado a revista que podéis consultar entonces en esa página web. Bueno, quería subrayar esa información importante porque es una página que ya recibe muchas visitas y que ya está consultada por varios lugares del mundo. Y te puedes suscribir, que es gratis. Hay que decir que recibimos comentarios, recibimos textos de otros autores y recibimos libros que en muchos lugares del mundo nos están siguiendo ese trabajo y bueno, que vamos a seguir y vamos a ir en el desarrollo de nuestro proyecto viendo cómo podemos incorporar esas conexiones con otros poetas y escritores. Así que, si somos más, podemos ser mejores. Adelante a utilizar ese material. Comienzo del intercambio, ¿no? También podemos mandar nuestros libros a otros autores si no se empiezan a mandar a nosotros, ¿no? De devolver la gentileza. Y le llenamos la casa de libros. Sí, hacer esa red, ¿no? Entre poetas y poetas sexuales, poder comunicarnos. La poesía nos comunica, nos une. La poesía nos une. Pues vayamos con el poeta de hoy. ¿Alguien vemos? Sí. Hoy vamos a ver a un poeta que se llama Jules Superveille. Jules Superveille es poeta, dramaturgo francés nacido en Uruguay, en Montevideo, el 16 de enero de 1884. Es autor de una extensa y variada producción literaria que progresa por los géneros más diversos y destacó fundamentalmente como poeta. Entonces, vamos a contar un poco la anécdota de su primer tiempo, de su nacimiento. En Oloron-Sainte-Marie, en 1817, Oloron-Sainte-Marie es una pequeña ciudad cerca de los Pirineos, en Francia. Entonces, en esta ciudad vivían un relojero, joyero, orfebre, que se llamaba Romain Superveille, y su mujer, Anne Echeon. En ese pueblo, esa pareja, tuvieron seis hijos. El más grande, el mayor, que se llamaba Bernard, a los 17 años, se embarcó a hacer fortuna, en otro lado, se fue sin dinero y sin decir nada a nadie. Fue a África, después pasó a Brasil, y mientras se recorre comerciando, su familia le mandó a uno de sus hermanos para convencerlo de que volviera. Auguste, el hermano, encargado de traer a Bernard de vuelta, murió de fiebre amarilla en Río de Llanero. Bernard prefirió embarcarse a Montevideo. Se encontró en una ciudad que le gustaba. Había una ex-colonia francesa y la posibilidad de desarrollarse en el mundo de las finanzas. En 1880, fundó el Banco Superveille y se casó con Marianne Muñoz. Ese banco se expandiría y abriría una sucursal en Buenos Aires. Bernard invitó a uno de sus hermanos a que viajara a Uruguay y se le uniera en el negocio. Este hermano, de nombre Jules, se casó con la hermana, Marie, de su cuñada, repitiendo la fórmula de apellidos Superveille Muñoz. El 16 de enero de 1884, nació el primer hijo de Jules Superveille y Marie Muñoz. Nació uruguayo y francés. Se llamó Jules como su padre. Eso es la introducción al personaje, de dónde viene. Ocho meses después, sus padres y sus tíos decidieron regresar a Oloron-Sainte-Marie para visitar a sus familiares. Ya en su país natal, los padres de Jules cuentan ahí la anécdota del viaje de seis semanas para ir de Montevideo a Francia. Y que entonces los padres se habían llevado una vaca para poder dar la leche al bebé y la vaca se enfermó. Y entonces no sé cómo se las arreglaron, pero la vaca se enfermó porque se mareó. En fin, ya en su país natal, los padres de Jules perdieron la vida de forma fulminante. Algunos dicen de cólera y otros dicen que habían tomado agua de un grifo que podía estar contaminado. En fin, el niño se queda huérfano a los ocho meses. Mira, cruza. Entonces, la custodia del bebé, al principio del bebé, quedó en manos de la abuela. Luego, sus tíos, Bernard y Marianne, criaron y educaron al futuro escritor. Y también hay una anécdota que cuenta que a los nueve años viene una tía de Francia de visita y cuando ve a Jules de nueve años dice, ¡ah! ¡Este es el hijo de Marie! Y entonces ahí el niño se enteró, descubrió por casualidad que era hijo adoptivo. Y ahí cuentan, entonces según las biografías, cuentan el impacto que creó en el niño eso. Y hay unos que dicen, pero que esa revelación no fue para él traumática, pues ya por aquel entonces había caído bajo la precoz vocación que le absorbía gran parte de su tiempo, la creación literaria. Bueno, espera, vamos a ver que no tenía ahí. Empezamos, leemos la primera para saber ahí un poquitín con quién estamos. Ahí con los poemas. No gires la cabeza, un milagro está detrás. No gires la cabeza, un milagro está detrás. Te acecha, te quisiera por él alterado. Esta dulzura podría sobrepasar la tierra, pero prefiere estar ahí como un sueño detenido. Quédate inmóvil y sabe esperar a que tu corazón se desate de ti como pesada piedra. De El condenado inocente, traducción de Claire de Lupi. Esperar que la noche, Esperar que la noche, siempre identificable, por su gran altitud donde no alcanza el viento y sí el dolor del hombre, venga a encender sus fuegos temblorosos e íntimos y descargue el silencio de barcas de pescadores y linternas de a bordo brisadas por el cielo y redes consteladas en nuestra alma abierta. Esperar que nos haga ella su confidente, gracias a mil reflejos, a móviles secretos y que nos acaricien como pieles sus manos a nosotros, perdidas criaturas maltrechas por la gran luz y el día, recogidos por ella, penetrante, porosa, más segura que esa cama de nuestra casa, albergue susurrante y siempre acompañándonos, hueco donde posar la cabeza que ya a gravitar empieza a llenarse de estrellas, a dar con su camino. Versión del poeta Pedro Salinas. Ah, sí, hay algunos poemas que le pedí colaboración a Silvila Shoma, incluso hay uno que está traducido por ella, que le gusta mucho ese poeta, así que le pedí y me participó en la selección de los poemas. Principios. En los ojos de esa cierva, un negro estanque se ve, cabañas de un mundo diáfano y un ciervo que bebe en él. Sólo existe el relinchar de un caballo venidero y la huida de su crín, disputa de cuatro vientos. Rostro muy claro hasta mí llega, sin dueño de lejos, su pasión de conocer, quiere vivir en un cuerpo. Si labios no le coloran, con un estudioso afán, doble trenza de cabellos, por trozo de un hombro van. Girad, girad, cabelleras, ademanes aún sin brazos, bríos que a un alma buscáis, violencias hacia brazos. Oh, mirada sin raíz, sin iris, que en una vía plateada erráis. Por fin os captará una retina. Versión de Jorge Guillén Poema El mundo se ha tornado frástil como una copa de cristal, las ciudades y las montañas y el mismo océano natal. Tan vulnerable es una roca como una rosa en su rosal, y duda y tiembla a nuestros pasos la arena, arena del playal. Tan presto puede todo hundirse que si la mira ya no alcanza. La tierra se ha hecho tan insólita que no devuelve la esperanza. Viejo, muchacha, niño, sube cada uno al salvarse en su nube, pues no hay así lo seguro en lo sólido y en lo duro. Versión de Gerardo Diego ¿Cuántos poetas se ocuparon de traducirlo? Fuego de cielo 1 El rayo separó al hombre de su sombra. ¿A dónde así corréis buenas sombras sin hombres? ¿Animales errantes, hocicos, espinazos, ¿sois ese inmenso fuego de zarzales lejanos? ¿Ríos a la redonda, de qué modo tembláis? ¿En las aguas rocosas, qué vais a dar a luz? ¿Peces que vais huyendo sobre las aguas tórridas, qué habéis hecho, qué habéis hecho del golfo de Florida? ¿Queda el aire angustiado de gaviotas inmóviles? Su corazón es isla de hielo entre las plumas. Colonos de uno en uno que avanzaban nadando, los depositan vivos sobre costas de horror. ¿Y quiénes sois los que así habláis, con esa voz que no es la nuestra? ¿Responderás, oh abismo, dónde temblaba un rostro? He aquí, el día ha llegado, he aquí llegado el día, en que el hombre ha crecido a las nubes su altura, y mientras más silencio hace la muerte, los vientos cambian de planeta. ¿Es el mismo, Laura? Sí, dos. Una voz cae de una nube, diciendo, llego al momento, pero la nube ya se marcha, nadie desciende. Atraviesa el espacio, mudo, un barco de carga, escondiendo la noche en sus bodegas. Caer deja en el alba un puñado de sombras, pero sólo soy yo quien lo apercibe. De uno a otro lado del mundo marchan altivas estatuas, grandes galopes de mármol en patrulla por las calles. Y tus documentos, transeúnte oscuro, el brazo vendado y el pecho en ceniza, dime si aún quedan vivos en el mundo. Sombra por sombra somos amigos, compañeros. ¿No ves acaso que llevamos el negro anillo de los muertos? Versión de Rafael Alberti y María Teresa León. Profecía Achean Casu Un día la tierra no será más que un ciego espacio que gira, confundiendo el día y la noche bajo el cielo inmenso de los Andes. No le quedarán montañas ni el más mínimo barranco. De todas las casas del mundo sólo se mantendrá un balcón y del humano mapamundi una tristeza sin techo de lo que fue el océano Atlántico. Un regusto salado en el aire y un mágico pez volador que de la mar no sabrá nada. Desde un cupé del año 1905 cuatro ruedas y ningún camino tres señoritas de esa época en estado vaporoso mirarán por la ventanilla creyendo a París muy cerca y tan sólo ese dolor sentirán del cielo que os prende a la garganta. ¿Dónde estaban los bosques? Se alzará un canto de pájaro que nadie podrá situar ni preferir ni oír siquiera excepto Dios que al escucharlo dirá es un jilguero de las columnas asombradas 1925. Versión de Ramón Puch de la Bella Casa Vale Bueno seguimos con la bio A empezar todas las los márgenes con mayúsculas se pierde un poco el ritmo pero es muy surrealista eso lo hacen todos los franceses ¿Ah sí? ¿Es algo de los franceses? Los poetas surrealistas todos Bretón Aragón todos Sí es que estaba así No sé si son las traducciones que les hacen en castellano No no la versión francesa es así ¿verdad? Es así es así Bueno antes de haber cumplido los 10 años de edad del jovencísimo Jules ya había comenzado a redactar aprovechando los espacios en blanco de un cuaderno de registros del Banco Superviembre una serie de relatos que agrupó bajo el título de Libro de Fábulas Poco después tras el traslado de su familia de adopción a París inició en la capital francesa su formación secundaria claramente orientada hacia el conocimiento de las disciplinas humanísticas y en especial hacia esa materia literaria que venía fascinándole desde su infancia fue así como entró en contacto con las respectivas obras de algunos poetas que le sedujeron en su adolescencia e influyeron en su inclinación hacia la escritura poética modalidad creativa que ya cultivaba profusamente bien es verdad quien secreto hacia 1898 cuando contaba 14 años de edad estos poetas predirectos durante aquel periodo de formación fueron Alfred Mustet Victor Hugo Alphonse de Lamartine Charles-Marie Lecomte de Lille y René Sully Prudhomme fruto de esta temprana e intensa dedicación al cultivo de la creación poética fue la publicación a los 17 años de edad de una pequeña plaqueta titulada Brumas del pasado en 1901 tiene 17 años y publica Brumas del pasado cuyos gastos de edición corrieron por cuenta del precoz poeta viajaba por aquel tiempo con cierta frecuencia y regularidad a su Uruguay natal en donde pasó los veranos de 1901 2 3 en casa de los familiares que ahí le quedaban entre tanto una vez obtenido el título de bachiller había empezado a cursar en la universidad de la Sorbona estudios superiores de letras carrera en la que obtuvo el grado de licenciado después de haber cumplido con el servicio militar debido a su frágil salud soportó mal las penalidades de la vida en el cuartel una vez liberado de sus obligaciones militares y licenciado en letras por la Sorbona Jules continuó ampliando sus conocimientos con estudios de derechos e idiomas actividad intelectual que compaginaba con sus visitas a Uruguay en donde conoció a Pilar Saavedra con la que contrajo matrimonio en 1907 en la ciudad en la que había nacido él tenía 23 años ella 19 su unión duró 53 y tuvieron 6 hijos Bernardo el tío de Jules murió había administrado la parte del banco que le correspondía a Jules y como a él le desagraban los intercambios de dinero no quiso involucrarse en la administración del banco deja a su primo Louis que era el nuevo director del banco a cuidados de sus inversiones en Uruguay de nuevo en París Jules siguió ampliando sus estudios de letras y en 1910 presentó un proyecto de tesis doctoral bajo el título de El sentimiento de la naturaleza en la poesía hispanoamericana trabajo que le atrajo un cierto reconocimiento como crítico literario en merced a algunos extractos que vieron la luz en las páginas del boletín de la biblioteca americana en el transcurso de aquel mismo año dio a la imprenta un poemario titulado Como veleros de 1910 obra que anunciaba desde el privilegiado frontispicio de su título la ficción del poeta a los viajes continuaba por aquel tiempo recorriendo numerosos lugares del mundo hasta que en 1912 decidió instalarse definitivamente en París en un apartamento situado en el número 47 del boulevard Lana en el que habría de residir por espacio de 23 años es decir se instala ahí alquila el piso y se instala hasta la muerte sin dejar por ello de cruzar el Atlántico en múltiples ocasiones y que dicen que no soportaba permanecer mucho tiempo fue lejos de Uruguay eso ¿Habraba español? Sí, ¿no? Claro Sí pero he leído cartas y he leído cartas de él que escribía así y me parece un trastocado digo que se veía que no lo practicaba todos los días Rubén Darío fue el primer gran poeta que frecuentó Jules lo conoció durante su estaría en París entre 1911 y 1912 en 1914 el estallido de la Primera Guerra Mundial o el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó la inmediata movilización de Jules a quien en atención a su problema de salud padecía desde su juventud complicaciones cardíacas y a sus brillantes competencias lingüísticas dominaba a la perfección varios idiomas se exoneró de ir al frente al tiempo que se le asignaban relevantes funciones dentro del Ministerio de la Guerra trasladado al control de censura postal ojeó miles de cartas en español en italiano en inglés hubo una carta de amón en español que tenía un espacio en blanco demasiado largo la carta era de una mujer y justificaba el espacio diciendo aquí pongo un beso Jules advirtió que el margen contenía un mensaje en tinta y que su autora era Mata Harry durante todo el dilatado periodo bélico el escritor aprovechó para leer las obras de numerosos autores franceses y extranjeros con singular entrega a la poesía de algunos poetas que le habían fascinado como sus compatriotas Paul Claudel Arthur Rimbaud Stéphane Malarmé y Jules Laforge este que también había nacido en Montevideo este último considerado como uno de los grandes precursores de la poesía de Jules Superveille y el norteamericano Walt Whitman Walt Whitman entonces vamos a ver por donde andamos vamos a seguir un poco acabada la contienda bélica Superveille dio a la imprenta una nueva colección de versos que agrupados bajo el título genérico de poemas de 1919 despertaron la admiración de algunos autores consagrados como André Gide Paul Valéry quienes contribuyeron a la consolidación del prestigio literario del autor en los principales foros y cenáculos artísticos e intelectuales de la capital francesa y le presentaron a Jacques Rivière recién nombrado director de la nouvelle revue française a partir de entonces Jules empezó a colaborar asiduamente en esta célebre y difundida publicación uno de los principales órganos de difusión de las nuevas tendencias estéticas que florecieron profusamente en Francia del primer tercio del siglo XX bueno hacemos otra lectura entonces aliento aliento en la órbita de la tierra cuando el planeta ya es solo lejana y frágil esfera envuelta en un sueño vago cuando atrás han quedado aturdidos unos pájaros que aletean con denuedo para volver a sus nidos cuando cuerdas invisibles bajo recuerdos de manos vibran en el éter sensible que dejó el rastro humano se ve a los muertos del espacio congregándose en los aires para comentar muy quedo el transitar de la tierra nada nada consciente en la muerte si ha conocido la vida y el suspiro más exangüe aún sueña que suspira hierba que vivió en la tierra en vano en crecer se obstina y al frustrarse en su porfía llora restos de rocío figuraciones de ríos contritos torrentes creen que su agua sigue fiel vivo espejo de los muertos loca el alma entre quimeras juega con aurora y céfiro creyendo recoger cerezas en el cielo en movimiento gravitaciones versión de ramón puig de la bella casa ahí es que yo tenía dos libros y entonces como pero hay que no sé muy bien de quién es la traducción vaya acá dice ramón sí sí ya pero es que es en la misma traducción que aparecen los dos libros y los dos libros aparece un nombre de traductor diferente entonces no sé de quién es pero bueno alter ego porque rima la música rima del poema ¿no? sí es que las traducciones hay una que vamos a ver que de Manuel Alto Aguirre que tuve que transformar porque no no me gustó no era gusto transformaba mucho la poesía digo que está bastante bien traducido solamente he tocado uno versión de Clementine alter ego un ratón se escapa no era un ratón una mujer se despierta ¿cómo lo sabe? y la puerta que rechina le pusieron aceite esta mañana cerca de la tapia la tapia la tapia ya no existe no puedo decir nada entonces se callará no puedo moverme está andando en la carretera ¿a dónde vamos así? soy yo quien lo pregunta estoy solo sobre la tierra estoy aquí cerca de usted ¿se puede estar tan solo? lo estoy más que usted veo su rostro nadie lo vio jamás del libro Los amigos desconocidos de 1931 El emigrante escucho los pasos de mi corazón que me deja y se apresura si le llamo me evita y quiere desaparecer a lo lejos ¿a dónde va tan atareado sin ver ni el atardecer ni el alba? se va tan reservado que habremos llegado sin que aún yo haya entendido que llegue y se detenga ya no tendrá la fuerza de soplar sobre su luz yo no sabré nada aún sino dejar pasar a la muerte que debe ser la primera en saber y la última nocturno en pleno día cuando los soles duermen bajo nuestros pobres ropajes en un oscuro universo que forma nuestro cuerpo los nervios que ven en nosotros lo que los ojos ignoran pueblan nuestras lejanías de sus hierbas brillantes arrancando a la carne temblorosa auroras es el mundo donde el espacio está hecho con sangre nuestra aves tenidas de rojo que renacen sin pausa penan por volar junto al corazón que las guía y no pueden ir lejos sin antes perecer pues están en nosotros los llanos más crueles donde uno muere de sed junto a fuentes engañosas y así es como avanzamos en medio de otros hombres que alguna otra vez se hablan al oído lo repito y así es como avanzamos en medio de otros hombres que alguna otra vez se hablan al oído alguna que otra vez alguna que otra vez se hablan al oído si a veces nos acercamos versión de Ramón Puig de la de la casa la avenida no palmeéis en el hombro a ese jinete que pasa pues se revolvería y se haría de noche noche sin estrellas sin su curva y sus nubes ¿qué sucedería entonces con todo lo que hace al cielo la luna y su transcurso y el sonido del sol? Tendríais que esperar que otro caballero con los mismos poderes se decida a pasar de los amigos desconocidos versión de Ramón Puig de la bella casa Movimiento ese caballo que volvió la cabeza vio lo que nadie había visto luego siguió pastando a la sombra de los ecoliptos no era ni hombre ni árbol no era tampoco una yegua ni siquiera un rastro de viento que agitaba las frondas era lo que otro caballo veinte mil siglos atrás al volver de repente la cabeza percibió a la misma hora y es lo que nadie verá otra vez hombre caballo pez insecto hasta que el suelo no sea sino el resto de una estatua sin brazos sin piernas sin cabeza de mañanas del mundo 1925 versión de Ramón Puix de la bella casa a ver buen vecindario 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 sí está mal escrito es vecindario 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 vivía en las profundidades de China él un jardín cercado por muros de Argentina pero el amor puro acerca tanto a la gente que al verla un día a su ventana le arrojó una rosa en su flor y a pesar de tanta distancia alrededor ella la tomó y la puso en su corazón para bien mostrar a la faz del mundo que los ausentes no tienen la culpa que los lejanos le dan el impulso me encargaron constatar la cosa y te deseo una rosa tan rosa flores de un amor siempre acercándose sin mojarse cruzó el océano traducción de Silvio Lohan seguimos con la biografía entonces él tuvo la suerte de ser consagrado en vida consagrado en fin como una de las grandes revelaciones de la nueva poesía francesa superveille confirmó las buenas expectativas creadas por sus poemarios anteriores con la publicación de una espléndida colección de poemas titulada desde embarcaderos en 1922 a la que pronto añadió nuevos volúmenes de versos que le mantuvieron a la cabeza de la lírica francesa de los años 20 y 30 como gravitaciones en 1925 el forzado inocente en 1930 amigos desconocidos 1934 la fábula del mundo 1938 tras un largo paréntesis de más de 10 años abierto por el estallido de la segunda guerra mundial superveille reanudó su actividad poética y publicó otras colecciones de versos como olvidada memoria del 49 por la noche 47 nacimientos 49 soñando un arte poético 51 la escalera 56 y el cuerpo trágico en el 59 mientras incrementaba esta copiosa producción lírica Jules trabajaba también en el cultivo de otros géneros como la prosa de ficción y la escritura dramática ya en 1923 año en el que le habían presentado al poeta y pintor de origen belga Henri Michaud que acabaría siendo íntimo amigo suyo se había dado a conocer como narrador merced a la nueva novela titulada El hombre de la pampa en el 23 obra a la que siguieron otras narraciones extensas como las tituladas El ladrón de niños en el 26 El superviviente en el 28 y casi al final de su vida El joven hombre del domingo y de los otros días del 52 además cultivó con singular éxito el género cuentístico al que aportó algunas colecciones de relatos tan notables como El niño de alta mar El arca de Noé Primeros pasos de universo y Beber de la fuente Confidencias Autor fecundo y Jules también escribió algunas piezas teatrales que gozaron de gran aceptación entre la crítica y el público de su tiempo Entre estas obras dramáticas del escritor cabe recordar las situadas de La bella del bosque Bolívar Robinson y Shereazade obras de teatro Ubicado en fin y aquí no sé si ese era dicho no me acuerdo si lo he puesto bueno vamos a ver Ubicado en fin desde los años 20 en el epicentro del París literario y artístico Jules compartió amistad no sólo con las grandes figuras citadas sino también con otros escritores de la talla del alemán Rilke a quien conoció en 1925 el narrador ensayista e infatigable animador cultural Jean Hollande con el que llegó a tener tanta confianza que a partir de 1927 sometía a su juicio todos sus borradores y el narrador ensayista y crítico de arte Marcel Arlan durante la década de los 30 a medida que iba dando la imprenta o estrenando alguna de las obras recientemente citadas Jules siguió gozando de un gran prestigio literario tanto en Francia como en Uruguay este reconocimiento unánime de la crítica los lectores y el público teatral le animó desde entonces hasta el final de sus días a revisar y corregir constantemente sus obras ofreciendo múltiples reediciones de un mismo texto que en ocasiones llegaban a presentar un cambio de género respecto a la versión original después vamos a ver en general Jules hablaba en casi toda su correspondencia sobre literatura arte y poesía era prácticamente su diálogo con todo el mundo vivió con la pluma en mano toda su vida incluso de 1945 a 1955 intercambió cartas con Felisberto Hernández que no sé quién era pero era un como un discípulo suyo para quien Jules se transformó en un maestro sí lo llamaba y el Felisberto lo llamaba mi querido gigante por este periodo de fama literaria prestigio intelectual y bonanza económica se interrumpió bruscamente con el estallido de la segunda guerra mundial que no sólo le impuso un forzoso mutismo en su actividad poética sino también la necesidad de abandonar con presteza esa Francia ocupada en la que como tantos escritores artistas intelectuales se sentía seriamente amenazado lastrado pues por la tensión reinante en todo el mundo así como por el empeoramiento de su salud quebradiza problemas pulmonares y complicándose con su crónica dolencia cardíaca y por las dificultades económicas derivadas de la inestable situación bérica Superbey tomó el rumbo del exilio y se afincó en su segunda patria en donde habría de permanecer por espacio de siete años hasta el 46 confiaba en que a su llegada la entidad financiera fundada por su tío contribuyera a socorrer su precaria situación económica pero al poco de haber arribado a su Montevideo natal quebró el banco con lo que se encontró de repente en la ruina Pilar estoica la mujer ¿no? Pilar era la mujer Pilar estoica vendió sus joyas sus activos colocados en otra parte que en el banco lo que le permitirán sobrevivir sin privar a Jules de un mínimo de comodidad espacio y calma también dicen que hay muchos escritores uruguayos que le ayudaron por fortuna el reconocimiento literario que la arropaba le permitió subsistir con el producto de su pluma aunque obligándole a trabajar sin descanso ganó algo de dinero con los montajes de sus piezas teatrales puestas en escena por los mejores actores y directores del mundo como su compatriota Louis Jouvet se alzó con varios premios literarios que le reportaron algunos beneficios económicos y recurrió a su condición de oliglota para convertir sus traducciones en una importante fuente de ingresos virtuoso francés obras de Lorca Jorge Guillén y Shakespeare y recibió simultáneamente algunos honores y distinciones que aunque no repercutieran directamente en su hacienda contribuyeron a ensalzar su nombre y elevar su caché como escritor traductor y conferenciante fueron muy celebradas las disertaciones que centradas en la poesía francesa contemporánea ofreció en 1944 en la universidad de Montevideo entre estos reconocimientos y galardones cabe destacar su nombramiento como oficial de la región de honor en el 39 justo antes de la guerra acabada la guerra Jules regresó a Francia con el cargo de agregado cultural honorario de la embajada uruguaya en París publicó entonces algunos cuentos mitológicos agrupados bajo el título de Orfeo en el 46 y empezó a trabajar en su ya mencionada autobiografía así como en sus poemarios y narraciones de su madurez de madurez narraciones de madurez perdón a comienzos de la década del 50 próximo a alcanzar los 70 la inestable salud del poeta sufrió una recaída ocasionada por las secuelas de su antigua dolencia pulmonar complicadas con esa arritmia cardíaca que le venía acompañando desde su juventud continuó en pero cultivando el género poético y un año antes de su muerte dio a la imprenta el que habría de ser su último poemario el cuerpo trágico poco después recibió el título honorífico de príncipe de los poetas otorgado por sus propios colegas pero apenas tuvo tiempo de saborear este honor ya que la muerte le sobrevino a los pocos meses en su residencia parisina su caráver fue trasladado a Olorón Sainte-Marie donde recibió sepultura junto a los restos mortales de sus progenitores aquí tenemos un resumen de la biografía de ese poeta muy bien un gran trabajador ¿cómo? 70 años 72 creo que murió a los 72 años y que no paró de trabajar ¿no? más allá de todas sus dificultades ahí porque físicamente parece que estaba bueno vamos a leer que era poco ¿no? poco hay un texto de que va a leer Norma al final que es interesante que es un texto de Henri Michaud que era su amigo que va a hablar un poquitín de él y de su escritura ok el doble mi doble se acerca y no para de observarme y se dice ya está ya está soñando es que cree estar solo pero yo puedo verlo cuando baja los ojos para ahondar su dolor en la noche cerrada no puede esconder nada de lo que su noche hace con mis soledades hasta el fondo del sueño voy a buscarlo con pasos de lobo como si temiese asustarle y por eso le alumbro con mi electricidad delicada que no le alarmará muy cerca de él me quedo y lo analizo mientras de él me llega lo que su corazón esquiva versión de Jacinto Luis Guereña el perro yo soy un perro errante y la verdad no sé más pero hete aquí una voz que se me cae encima una voz de poeta que me quiso escoger para agasajarme un poco a mí que nada sé decir y que tan solo ladrar para que me aclaren las nieblas y la voz de mis oscuridades no quisiera salir nada quiero saber de un cerebro habitado por palabras precedentes de alguien que vino de fuera soy un perro vagabundo no preguntéis más nada versión de Jacinto Luis Guereña añoranza de la tierra habrá un día en que digamos era el tiempo del sol seguro que os acordáis iluminada la más pequeña brinda y lo mismo a la anciana que a la asombrada doncella daba su calor a las cosas con solo posarse en ellas seguía el caballo de carreras y con él se detenía era el tiempo inolvidable en que estábamos sobre la tierra donde cualquier cosa que se nos cayera hacía ruido mirábamos a nuestro alrededor con mirada de entendidos nuestros oídos captaban todos los matices del aire y sabíamos distinguir por sus pasos la llegada del amigo lo mismo cogíamos una flor que un canto rodado en aquel tiempo no podíamos atrapar el humo pero hay es todo lo que ahora es todo lo que ahora puede nacir nuestras manos el humo de los amigos desconocidos de 1934 versión de Ramón Puy de la bella casa pasó a leer a Henry y yo hablando de el aire de alta mar rodea siempre a Superville hizo en otros tiempos numerosos viajes y pasó largas temporadas en Uruguay una especie de segunda patria para él desembarcaderos primera etapa tono exótico tono amplio de hombre acostumbrado a los espacios ha tomado sus distancias para siempre ve mejor de lejos a continuación vive en París imagina en América del Sur a su héroe creando un volcán que distribuye regalos el hombre de la pampa distracción de extranjero distracción que no dura pero ¿dónde encontramos unos horizontes a su medida en París? es por entonces cuando una estrella tira al arco estrellas cometas planetas sitúan en fin el 47 del Boulevard Land donde él vive a una distancia a la que él es sensible gravitaciones pero busca todavía más lejos bajo la presión de una nostalgia de distancia que distiende y sobrepasa todos sus versos busca y presiente una especie de ausencia esencial en la que todo estaría presente ausente escucha solo es en mis recuerdos donde la madera es madera y el hierro duro de la que parece que como muchos arrítmicos y cardíacos nerviosos tienen también la sensación y el estado de ansiedad desde esa distancia todo emoción y ternura mima con dulzura los reflejos y las sombras como saliendo de su desvanecimiento parece inseguro sobre qué es y qué no es viviente o más bien gran señor hasta el final ofrece a todo lo que encuentra el generoso regalo de la vida incluso en esto es escrupuloso teme no haber sido suficientemente ancho no haber prestado bastante atención a las voces que perdieron su rostro a su alter ego y a las criaturas imaginadas a los amigos desconocidos a todos los seres que accediendo a la vida rozándola se quedan en medio camino y la pierden algo así como el universo del espiritista poeta y cada vez más la emoción el culto de la vida como si la viese resbalar por entonces escribe añoranzas de la tierra habrá un día en que digamos era el tiempo del sol seguro que os acordáis iluminaba la más pequeña brisa brisna era el tiempo inolvidable en que estábamos sobre la tierra donde cualquier cosa que se nos cayera hacía ruido sus poemas están admirablemente hechos para expresar esa cosa extraña la vida guardiana del milagro que hace ver otros milagros poemas lentos pero a grandes zancadas coloreados pero del gris de un gran tránsito de sombras musicales pero ahogados por una profunda marejada nacientes y tambaleantes atienta por las sombras del saber con las imágenes de la poesía ahí termino es su amigo eh Millo es su amigo ¿no? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien si ¿no? como es entrañable ¿no? la escritura de Millo como habla de él y todo como lo pintan pero él es un poeta que bien que delicado que delicadamente te muestra te ilumina ese espacio muy delicado a mi me así me encantó por eso bueno muy bien bueno estaba en en Montevideo está la historia también del conde del otro mon y también es otro francés que también ¿no? que ahí son tres ¿no? son tres porque está el Jules Laforche que vimos así hace poco está este y también está Isidore Ducasse que también vino ahí ¿ves? porque hablaba de esa ex colonia francesa el conde 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 también es uruguayo claro por eso hablamos de él Isidore Ducasse Isidore Ducasse claro que tiene que ver ¿no? que habría que averiguar esa colonia francesa que produjo ahí bueno eso seguimos ¿no? el próximo día nos metemos con otro gracias muchas gracias a vosotros gracias a mi semana hasta luego hasta el próximo día adiós adiós chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros no estamos así nos metemos con otro un saludo no estamos nos metemos con otro